¿Qué haría si algún día te encuentras tranquilo en casa, o en algún otro sitio que esté totalmente solo, y te ves a ti mismo, pero diferente, con un semblante extraño, y esta presencia te hace sentir incomodidad? Además, este segundo tú, claramente se mira, que no tiene intenciones buenas. Un doppelganger es un ente sobrenatural que aparece en el arte y la mitología, que normalmente se representa como una imagen exacta, pero espeluznante de una persona. El término proviene de la palabra alemana doppelganger, que significa doble camino. Esta idea ha sido explorada en muchas obras de ficción, donde un personaje se enfrenta a su propia imagen, o una versión alternativa de sí mismo. El doppelganger puede ser visto como un reflejo, o una representación oscura o negativa de una persona, lo que sugiere que puede tener una conexión con la identidad y la percepción de uno mismo. En la literatura, los doppelgangers a menudo se utilizan como una herramienta para explorar temas como la locura, la dualidad de la personalidad, y la lucha por la identidad. En muchos casos, el doppelganger es visto como una amenaza para la identidad y la seguridad de una persona. Puede representar un peligro para su vida y bienestar. Sin embargo, también puede ser vista como una oportunidad para una persona de explorar y comprender su propia identidad, y asimismo, descubrir nuevos aspectos de sí misma. Muchos pensadores han reconocido la existencia de un doppelganger, o manifestaciones similares de nuestros miedos. Aristóteles creía en la existencia de los dioses antagónicos que desviaban a los humanos. Estos dioses tenían naturalezas opuestas que causaban conflictos y luchas en las sociedades humanas. Por ejemplo, una parte de un mito africano explica que dos hermanas vivían en extremos opuestos del océano, una con agua y la otra con aire. Todas las cosas tienen opuestos. Esto es cierto tanto en la naturaleza como en nuestras mentes. Y las hermanas gemelas encarnaron esta misma idea a través de sus diferentes naturalezas. Una era humana, y la otra tenía la forma de un búho. Al final de la historia, las hermanas pelearon por ver quién desviaría a los seres humanos de su senda. Sin embargo, terminaron destruyéndose la una a la otra. Algunos filósofos griegos antiguos creían que el mundo tenía dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, que eran analogías al bien y al mal. Vieron que el mundo incluso tenía dos creadores, Dios en el lado bueno y Satanás en el lado malo. El caso más famoso y que más controversia ha causado con respecto al avistamiento de un doppelganger es el de Emily Sagi. Emily era una joven atractiva, inteligente y muy agradable, según los estudiantes y compañeros que la conocieron. Como toda buena maestra, Emily daba clases en distintos institutos de educación. Y en estos mismos, se comentaba el rumor de que Emily tenía una gemela fantasmal, pues había sido vista vagamente en lugares donde se suponía que Emily no podía estar. Pero como digo, eran simples rumores. Hasta que Emily fue contratada en un colegio bastante bueno, donde daría clases a un grupo de niñas. Todo parecía ir bien. Las alumnas estaban cómodas con su profesora y la enseñanza era muy amena. Hasta que en una de las tantas clases, la maestra Emily se encontraba haciendo anotaciones en el pizarrón. Y repentinamente, una figura idéntica a ella se materializó a sus espaldas, imitando los gestos de aquella maestra. Y dicho ente, logró ser avistado por un grupo de 17 alumnas, quienes esparcieron la anécdota por toda la escuela. Y cada vez, más gente afirmaba haber visto dicha presencia. El punto más alto de esta situación, fue que al terminar una de sus clases, la maestra se dirigió al jardín para recoger unas flores. Pero al poco rato, la maestra volvió a entrar al salón y se sentó en una banca situada al frente del pizarrón. Al inicio, las alumnas ignoraron la presencia de la maestra, hasta que una de ellas miró por la ventana y se percató que Emily seguía en el jardín recogiendo flores. Rápidamente, el pánico se contagió a todas las niñas del aula. Una de ellas tomó mucho valor y se acercó lentamente al espectro que se encontraba con ellas. Y una vez estando lo suficientemente cerca, tocó su hombro. Pero cuando lo hizo, aquella figura se desvaneció y el pavor se hizo nuevamente presente, pues 42 niñas habían presenciado esto. Dejando como evidencia entre los padres, alumnos y maestros que esto ya no se trataba de un simple rumor. Y como consecuencia de esto, Emily fue despedida para conservar la confianza de los padres y los alumnos. Sin embargo, la escuela no volvió a ser la misma y Emily desapareció junto con su historia. Normalmente yo no me muestro como una persona escéptica ante estos temas, pues el objetivo de este canal no es tratar de persuadir a la audiencia de que estas cosas suceden. Simplemente se exponen los casos y ustedes son los que juzgan la veracidad. Sin embargo, tampoco me cierro a la posibilidad de que existan entes o acontecimientos que aún no somos capaces de explicar. Y yo personalmente he visto muchas de estas cosas que hasta la fecha me siguen generando la duda de qué fue lo que pasó. La siguiente historia me ocurrió cuando yo cursaba la preparatoria, en el turno matutino. Normalmente las clases concluían a la una de la tarde y llegaba a mi casa a la una y media o dos. En ese entonces para mí era muy común llegar a mi casa y que se encontrara totalmente sola, pues mi madre trabajaba hasta tarde y mi hermano mayor se encontraba en la universidad situada fuera del municipio. Mi rutina era sencilla. Llegaba de la escuela, me ponía ropa más cómoda, preparaba mi comida y después me iba a dormir. Al despertar, hacía mis tareas y el resto del día jugaba Xbox con mis amigos. Finalmente a las 8 de la noche, llegaban mi madre y mi hermano a la casa para cenar. Y todo se repetía. Pero hubo un día en particular, en el que llegué a mi casa e hice dicha rutina hasta el punto en donde me quedaba dormido. Recuerdo que me quedé dormido muy rápido. Pero en algún punto de mi sueño, comencé a sentir incomodidad, como si alguien me estuviera viendo dormir. Fue tanta la incomodidad que desperté. Y al voltear hacia la puerta, observé la figura de mi madre, que estaba inerte y mirándome fríamente. Normalmente, esto no me asustaría. Pero a pesar de que reconocía que era mi madre, tenía un semblante extraño y oscuro. Además, a causa de que recién me había despertado, no le dije ninguna palabra. Hasta que me comencé a levantar de la cama y dicha figura se fue. Yo algo extrañado salí del cuarto en busca de mi madre, para preguntarle por qué había ido a verme así. Sin embargo, tras caminar por toda la casa y gritarle para que me escuchara, no había rastro de ella. Como consecuencia de esto, decidí llamarla y preguntarle dónde estaba. Ella me dijo que estaba en el trabajo, y tras esto, le conté lo que vi, y su respuesta me heló la sangre, pues me dijo que no había venido a la casa en ningún momento. Y como te mencioné anteriormente, yo no soy una persona demasiado escéptica en cuanto a estos temas, pero tras la realización de algunos videos, me he dado cuenta de que las cosas que he visto tienen nombre, y tal vez sí se encuentren allá afuera, acechando y esperando el momento perfecto para revelarse ante las personas. Ya hace algunos años que sucedió esto, pero a día de hoy, debo admitir que cuando me voy a la cama, me aseguro de cerrar bien la puerta, y te aconsejaría que tú hicieras lo mismo esta noche. Recuerda que el miedo es el instinto que nos mantiene vivos ante cualquier amenaza, así que yo te aconsejaría que sigas temiendo. Si tener contacto con tus miedos más profundos te gusta, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de este contenido. Dale like y compártelo para que más personas puedan, de igual manera, disfrutarlo. Espero que esta noche duermas bien.